Señora del mundo, princesa de vida, será el detallido en buena hora parida. Padre soberano, supremo Señor, por suma bondad, vencido de amor. De vos, tome al traje, de paso, pastor, porque de la orgullo, la obrera perdida. Del muerto cerrado, de vuestras entrañas, aquel hacedor de santas hazañas. Salió disfrazado, con ropa de extraña, del ser que a los santos da gloria cumplida. Por vos, Virgen Santa, podemos decir, que el nombre comienza de nuevo a vivir. Que antes su vida, que siempre morí, con grandes suspiros, por ver nueva vida. Tocamos por vos, pesar en placer, y siempre ganar, y nunca perder. Pobreza en riqueza, ignorancia en saber, la alma en altura, la muerte en la vida. Señora del mundo, princesa de vida, sea el detallido en buena hora parida. Señora del mundo, princesa de vida, sea el detallido en buena hora parida.